Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez cerca de Comicueva porque ya saben que en Comicueva siguen los trabajos y seguimos en remodelación forzada, pero estamos aquí hoy día para hacer un review de otra edición de mitos y leyendas que en este caso es este deck de Reino de Acero. Pero notarán que tenemos hoy la luz puesta porque quiero que vean cómo se ve la diferencia entre los diferentes foils y es que en esta edición también venían dos tipos de cartas foliadas, las normales como este se llama Charles Salé que es un dragón francés, miren nada más, que esta es la carta real común, pero también en esta edición llegaron muchas SCPs que ya los hemos comentado en un video paralelo, son las cartas de SCPs. set paralelo que básicamente en esta edición tenían la misma habilidad, pero tenían este full diferente con partes como en dorado, entonces le daban mucha presencia a la carta y hacía que se viera muy elegante y pues bastante más ostentosa digamos que la carta regular. Entonces para efectos prácticos estaremos revisando este deck que se llama Reino de Acero, es un deck armado de cartas de Reino de Acero y de su extensión llamada Ordas. ¿De qué trata la mitología de estas ediciones? Pues básicamente Reino de Acero habla de la guerra de los 100 años y su extensión Ordas habla de la expansión del dominio de los pueblos asiáticos como los Hunos hacia todo su imperio y que todo esto sucedió durante básicamente la misma época de tiempo. Entonces aquí veremos a personajes como Kublai Khan, como Gengis Khan, como Juana de Arco, Eduardo Piernas Largas, veremos también al Miosit Campeador, Robert de Bruce, William Wallace y muchos personajes de esta época digamos todavía medieval en Europa y Asia. Entonces la verdad que está muy interesante y pues como siempre vamos a empezar con los oros, quiero que este es mi oro inicial que es un oro sin efecto pero yo en lugar de oro sin efecto como ya había comentado ustedes pueden poner cualquier carta. Entonces tengo en este deck dos Lossum porque a Lossum lo voy a estar utilizando como aliado pero también lo utilizo como mi oro inicial porque este dragón me gustó mucho y pues tiene toda esta representación de la cultura asiática. Y por supuesto también lo tengo con el foil de set paralelo por acá tenemos varios oros miren con estos folios de set paralelo acá tenemos otros oros regulares aquí pueden ver miren pues tienen varios usos no me quiero detener un poquito a hablar del uso de cada uno van a ser coercivos con cada una de las razas. Pero digamos que aquí los oros más importantes que voy a tener en este deck y los que serían vitales para el juego a partir de este momento serían estos se llaman Estatuilla de Jade. Estatuilla de Jade es un oro que cuando tú buscas y metes uno al campo puedes ir directamente por los otros dos ya sea que estén en mazo castillo, cementerio o destierro. Lo cual hace de este juego bastante bastante veloz lo agiliza mucho por ejemplo con esta carta llamada dadivas que hace dadivas cada vez que entra un oro puedo robar una carta y descartar una carta de la mano. Entonces cuál es el combo meto este voy por sus copias descarto una de sus copias al siguiente turno meto este y vuelvo por la otra copia y descarto la otra copia y ahí me la voy llevando y no necesito descartar realmente cartas de la mano porque las cartas vuelven cuando entran las Estatuillas de Jade. Me ha ayudado bastante. Otro oro que va a ser muy recurrente en decks a partir de este momento va a ser el trono de Kublai que precisamente hace mención y honor a Kublai Khan. Este oro te permite pagarlo para robar una carta. Parece fácil y sencilla la habilidad pero mantiene la mano llena. Por otro lado aquí vamos a tener una promo. Estas negras son las ganadores de liga y aquí tenemos una para este deck. De hecho este deck tiene muchos invitados porque por ejemplo tiene estas cartas. De hecho de estas tengo tres. Me encanta este aliado. Se llama Pedro Bermúdez y Pedro Bermúdez este caballero lo que hace es que tiene lealtad. Quiere decir que no puede cambiar de controlador. Aquí nació, si no mal recuerdo aquí nació esta habilidad y dice cada vez que tu oponente juega una carta vota una carta. Todo está muy bueno porque al tener tres pedros de Bermúdez estás delatoso y haces que el oponente vote y vote y vote y vote cartas. Imagínense si meten un Pedro Bermúdez al comienzo del juego ¿cuántas cartas va a jugar su oponente por un juego? Al menos 20. Entonces eso lo va a hacer votar 20 cartas y se va a perder medio deck nada más de estar ahí Pedro Bermúdez. Y como tiene lealtad no puede ser robado. Y como es indestructible pues no puede ser destruido. Entonces sacar un Pedro Bermúdez del juego llega a ser un poquito complicado. ¿Por qué digo que andan de invitados? Porque esta carta a pesar de que tiene el mismo color que Hordas. Esta carta es una promocional que saldría en el Iber Dominus Arsenal. Y precisamente en el Iber Dominus Arsenal se presentarían las primeras cartas de Horda para que las conociéramos. De alguna forma como un teaser trailer de lo que venía. Entonces sea muy común que los productos de Mitos y Leyendas trajeran promocionales que eran alusivas a las ediciones que venían. Así que estas promos obviamente al tener el color de Hordas y al ser temáticas de Hordas. Pues no se me hizo ningún lugar más adecuado para tenerlas que en un deck de Hordas. También tenemos de invitado al Ataque Vikingo SP. Dado que aquí en esta edición salió originalmente Ataque Vikingo. Pero posteriormente en un producto especial llamado Armagedón llegó el Ataque Vikingo SP. Y obviamente pues también hace referencia precisamente a los Soldados Unos. Hace referencia a la edición de Hordas. Entonces pues dije no pues como no. ¿Dónde sería un lugar más adecuado para tener eso? Pues aquí. Entonces aquí lo tenemos de invitado también a esta carta promocional. Y pues por supuesto este que es ganador de liga. De hecho este existe una versión así común para la versión de Hordas. Pero este es el que obtenían ganando los torneos semanales que se hacían en diferentes puntos en tiendas. Que se llamaban Jueves Mitológicos. Y aquí los ven. Aquí tenemos otro nombrado emperador. Otra carta que está en su versión SP. Como ven. Me hice a la tarea de conseguir un montón de SPs de esta edición. Aquí pues en este punto. Yo ya mucho más fan de mitos y leyendas que al principio. Entonces ya tenía un poquito más de poder adquisitivo. Ya ha pasado algunos años de estar en este juego. Y pues aquí estaba. Aquí se nota la inversión ¿no? Compraba y compraba sobres. Y de ahí salían estas cartas. Para que ustedes sepan cómo están las rarezas. Mitos y leyendas. Cada sobre viene dividido en tres tipos de cartas. Vienen once vasallas. Que las vasallas desafortunadamente no tengo aquí alguna para mostrarte. Tienen un ícono azulito. Luego vienen tres de estas. Vienen tres con ícono rojo que se llaman cortesanas. En un sobre de once cartas. Y viene una carta real. Como este soldado Mamluk. Las cartas reales generalmente son las que brillan. Y tienen este ícono dorado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces si ustedes compran un sobre de mitos y leyendas. Siempre les van a salir once cartas. Divididas en siete vasallas. Que son las comunes. Tres cortesanas. Que son las raras. Y una real. Que son las que brillan. Y que son aún más raras. Pero en uno cada seis u ocho sobres. Les va a salir una carta como esta. Las cartas SP. De set paralelo. Entonces si te tienes la suerte. Uno de cada ocho sobres va a traer una carta real como esta. Y además va a incluir una carta SP. Entonces pues conseguir estas set paralelos. Era un poquito complicado. La verdad. Entonces pues la verdad es que fue todo un logro. Meterle tantas a este deck. Y pues así a través del tiempo. ¿No? Que se han ido consiguiendo poco a poco. Por ejemplo aquí quiero mostrarles. Este que es uno de mis favoritos. Aquí tenemos a Gengis Khan. Uno de los mayores conquistadores. De toda la historia. La verdad que se ve muy bonito con ese foil. Por ahí tenemos otras cartas. Y miren. Yo creo que esta va a ser una también de mis favoritas de este deck. Y una de las más cotizadas de la edición. Aquí está del ilustrador Genso. Aquí está. Déjenme enfocarla para que ustedes la puedan gozar. En toda su magnificencia. Aquí tenemos a Joan Diak. También conocida acá por estas tierras como Juana de Arco. Muy, muy, muy padre. ¿Qué le da el valor a estas cartas? Bueno, para empezar. La ilustración que está muy bonita. Del autor Genso. Segundo. La utilidad. Porque es una carta bastante utilizable. De hecho, su efecto está bien loco. Dice. No puede ser anulada. Cuando entre en juego. Elige un número. No se pueden jugar cartas del coste del número elegido. Entonces, imagínense. Para los decks de costes bajos. Llegas y dices coste uno, coste dos. Y, pues, le tapas completamente el juego al oponente. Entonces, muy útil. Es una carta muy, muy útil. Sobre todo en estas ediciones. Y, además, está la rareza. Porque hay una Juana. De por sí la Juana de Arco de Sobre. Que hay una de Confuel Regular. Está bien cotizadilla. Entonces, una Juana de Arco de Set Paralelo. Pues yo, en estos puntos. Es lo padre de mitos. Como ya no hay reediciones. Y, si sale una nueva carta de Juana. Es una nueva habilidad. Nueva ilustración. Nuevo. Nueva edición. Estas cartas se van enrareciendo cada vez más. Entonces, pues, en este punto. De mitos y leyendas. Mucha gente me pregunta. ¿Y cuánto puedo pedir por una carta de mitos y leyendas? Le digo. Bueno. Es que ahora ya prácticamente. Ya no hay como estándares. ¿No? Ya casi, casi. Si tu carta es rara. Cada jugador pide lo que quiere por la carta. Y, si alguien la quiere pagar. Pues ahí estará. Entonces, cada vez se venden más cartas. Más caras las cartas de mitos y leyendas. Sobre todo las que son raras. Porque esas sí. Las comunsitas. Pues esas sí las van a encontrar súper baratillas. Y en todos lados. Por aquí tenemos a Robert DeBruce. No sé si ustedes recuerdan por ahí la película de William Wallace. Con Mel Gibson. Por ahí este personaje. Jugó un papel muy importante en la historia de William Wallace. Por acá tenemos un héroe que me encanta. Este se llama Conan de Bretaña. Y así como lo ven, tiene coste, fuerza cero. Pero tiene un poder padrísimo. Es Absorción. ¿Qué es la Absorción? Es una habilidad que también nacería, me parece, en esta. Creo que nació en esta edición Absorción. En Reino de Acero. Y Absorción es una habilidad que dice que él recibe todo el daño de las cartas oponentes. Por ahí tengo unos conocidos en otro canal por ahí de YouTube. Que juegan principalmente primer bloque. Entonces muchas veces se espantan mucho de las cartas de mitos y leyendas que tienen fuerza 10, fuerza 15, fuerza 16. Pero ese tipo de cartas las paraban completamente. Porque podías tú pegar con, si tú quieres, mil al deck con un solo aliado. Que de hecho en el juego hay posibilidades de hacerlo. Pero si te bloqueaba un aliado con Absorción. Esos mil de daño no pasaban al deck. Todo se lo que daba este aliado. Y pues a lo sumo se destruía y se acabó. Entonces, muy útiles este tipo de cartas. Entonces, por acá tenemos esta que se llama Infieles. Que Infieles sería como la versión de Desleal de esta edición. Los pongo en contexto. Esta es una carta que tiene la habilidad de desterrar cartas oponentes. Y por ello resulta muy, muy útil. También tenemos esta. Esta de Dragón. Dejadir cómo se llama. Se llama Muerte a la Serpiente. Y este es el equivalente de una bola de fuego. Tiene la habilidad de destruir una carta oponente. Pero además te deja robar una carta. Entonces, es muy buena. Luego tenemos aquí un invocador. Miren qué bonita se ve esta carta. Así con su foliado de SP. Se llama Leonardo. Y Leonardo dice en tu vigilia una vez oportuno puedes pagar tres oros bajo una carta de aliado Dragón o Tenebris. Desde tu cementerio. Sin pagar su coste. ¿Por quién voy con Leonardo? Pues puedo ir por Lawsum. O puedo ir por este chulo que se llama Manzachiri. Quiero hacer énfasis también en esta carta. Porque esta carta presentó una habilidad única hasta este momento en mitos y leyendas. Que era la famosa habilidad Orbe. No sé si recuerdan en nuestro video de Dominios de Ra. Platicábamos que desde esa edición se habían anunciado las cartas Orbe. Por medio de un talismán que se llamaba Abrir las Aguas. Que tenía la habilidad de destruir un Orbe. Pero aquí llegaron los primeros aliados Orbes del juego. ¿Qué es la habilidad Orbe? La habilidad Orbe está manchadilla. Porque dice que cualquier aliado con habilidad Orbe no puede ser afectado por nada. A menos que sea un efecto global o que afecte directamente una Orbe en el texto de la carta. Entonces pues los hacía prácticamente inmunes a todo estas cartas. Entonces eran muy manchadas. Y aquí llegaron Orbes para todas las razas. Aquí tenemos un Orbe Tenebris. Y por aquí les voy a presentar otro de mis favoritos. Aquí está Tengri. Que es una de mis cartas favoritas. La llegué a usar mucho. Llegó a estar en mi mejor deck mucho tiempo. Este es un Orbe de Raz Eterno de coste 7. Dice este Orbe el coste de esta carta reduce en uno por cada aliado paladín eterno sacerdote que controles. Y es una carta de prohibición. ¿Qué quiere decir? Que dice al comienzo de cada turno puedes mirar la mano de un jugador. Y nombrar una carta para que no sea jugada hasta el próximo turno. Entonces paraba cartas en la mano del oponente. Y además dice protección. Él no recibe daño de combate. ¿Qué quiere decir? Que a él lo podrían estar chocando en batalla contra otros aliados. Y él no podía salir del juego por daño de batalla. O sea tenías que usar talismanes o tótenos o alguna habilidad extra para sacarlo. La verdad es que Tengri es un aliado muy interesante. Puede reducir su coste y entrar de una forma muy accesible. Y pues la verdad resulta muy útil. Por otro lado aquí tenemos a una de las cartas insignias de la edición. Se llama el mío Sid Campeador. El famoso Rodrigo Díaz de Vivar. Aquí lo tengo en su versión más económica. Este es el de sobre. Pero igual que Juana, Rodrigo Díaz de Vivar también tiene una versión de set paralelo. Y también tiene una versión negra que es ganador de liga. Entonces es una de las cartas más demandadas de la edición. Si no creo que es la más demandada. Ilustrado hermosamente por Mauricio Herrera. Y la verdad muy útil la carta. Muy padre para la edición. Y pues muy bonita. Muy bonita. Muy coleccionable. También una de las más buscadas. Por eso no he conseguido yo la de set paralelo. Porque de verdad que está peleadilla, peleadilla. Y pues por aquí tenemos esta. Es una carta, fíjense. Tantas cartas un común que le he mostrado. Tantas cartas raras que les he mostrado. Y aquí tenemos una de mis favoritas del deck. No solo por la ilustración de Genzo. Sino porque esta carta que es más común. Esta carta que es un común que es este cortesana. La hurraca de Castilla. Tiene la habilidad de que cada guerra de talismanes. Me permite revivirme. Dice bota de dos cartas a un castillo. O baraja tres cartas de tu cementerio. Entonces con este personaje me puedo estar reviviendo cartas. Y puedo estarle botando cartas al oponente. Entonces la verdad es que es una carta muy padre. Muy útil. Y pues me gusta mucho lo que se puede lograr con ella. Entonces pues aquí estamos. Básicamente este es el deck. Es salvo por algunas cartillas. Por ejemplo acá están otras cortesanas interesantes que tenemos. Por ahí un totemcillo interesante también. Entonces la verdad es que es una edición que me gustaba mucho. Ya para este punto ya había mucha gente que ya estaba dejando de jugar el juego. Porque habían sacado dos de sus ediciones favoritas. En mitos y leyendas existe algo que se llama rote de bloques. Y eso quiere decir como en muchos juegos de cartas. Que cuando llegan ediciones nuevas empiezan a salir ediciones anteriores. A mí nunca me ha gustado eso. Por eso a mí siempre me gusta jugar en todos los formatos. Y cuando alguien me dice a mí aquí. Si puede revolver cartas. Yo siempre le digo mira puedes revolver todas las cartas de las 40 ediciones de primera era. Mientras no revuelvas de primera era. O de nueva era o tercera era. Entonces la verdad es que me gusta darle mucha libertad a mis jugadores aquí. Porque pues si mucha gente resintió mucho la salida de bloques. Digo de ediciones como espada sagrada. O guerrero jaguar del formato de juego. De hecho actualmente todavía pasa. Hay rote de bloques todavía en el nuevo mitos. Y yo creo que es una de las razones principales. De que luego mucha gente no quiere jugar mitos y leyendas de forma competitiva. Porque implica estar gastando en cartas constantemente. Y pues la idea no es esa. La idea es divertirse. Jugar en algún formato que sea legal del juego. Pero pues combinar las cartas sin ningún problema. Entonces para efectos prácticos. Estas cartas pertenecen a una etapa del juego conocido como segunda era. Que yo creo que ha sido hasta ahora la etapa más famosa del juego. La más recordada del juego. De todos los tiempos de mitos y leyendas. Porque trajo varias de las ediciones más amadas del juego. Como espada sagrada. Como dominios de Ra. Hijos de Danai. Tierras altas. Elení que hizo extensión imperios. Insurgentes. Inmortales. O esta misma reino de acero. Que para quienes la jugamos. Contamos experiencias hermosas jugando con estas cartas. Y pues aprendiendo. Sobre todo si ustedes vieron películas. Como William Wallace. Como esta película de Mel Gibson. Veían estas historias. Y decían. Guau. Aquí hay varios de los personajes. ¿No? O si les gustaba la historia de los unos. Y de Gengis Khan. Y de Kublai Khan. También estaba la. Estaba la. Esta edición estaba de super lujo. Pero ustedes díganme. Díganme que opinan. Les gustan estos reviews de tarjetas. Y recuerden. Si ustedes quieren buscar tarjetas. De estas ediciones de mitos y leyendas. Y de muchas otras. No dejen de darse una vuelta aquí a Comicueva. Los esperamos. Estamos para ustedes ahí en el Facebook. En Adrián Gutiérrez. Con mi cueva. Aquí estamos en YouTube. En este canal. Pueden dejarme su mensaje ahí en comentarios. Y estamos a su disposición. En mi WhatsApp personal. Al 55 25 33 41 16. Les agradezco. Seguimos en contacto.